La cuenta regresiva para el gran estreno de la segunda temporada de Señora Cero ya comenzó. La expectativa crece con el regreso de varios de sus personajes, entre ellos el que interpreta a José Luis Reséndez. Y precisamente Magali Ayala en la Ciudad de México habló con él. José Luis Reséndez regresa en la segunda temporada de La Señora Cero, recargado, sádico y diabólicamente encantador. Teca viene tremendo, porque acuérdate que papi, Teca te calienta, chiquita. Y después con esta barba se enloquecen. Me quieren jalar de las barbas. Y yo me pongo a ladrar ahí como perro en celo. Ay, no, ese se me sale. Oye, ¿la mujer qué te dice? ¿La esposa qué te dice? Ah, mi mujer es a toda. No te dice, cuidadito y me hagas escenas muy pasadas de tono, ¿eh? No, hombre, al contrario. No, hombre, a mí me da libertad. El Teca significa un parteaguas en los 20 años de trayectoria de José Luis Reséndez, quien no solo se vio obligado a subir 17 libras que le han costado críticas, sino arriesgarse a decir que no a otros proyectos con tal de ser parte de Señora Cero. Cuando yo le dije a mi mujer que, yo le dije, me vas a matar, pero les dije, cuando me ofrecieron los otros, dije que no, porque es que no es lo que usted busca. No hay problema, yo te apoyo en lo que tú decides. Es mi momento de aprovecharlo, de demostrar que tengo la capacidad de interpretación, de transformarme, de crear un personaje que no sea el galán y arriesgándome a jugar físicamente con mi aspecto, aunque yo, a mí mis fans, varias, algunas, si te pueden, otras, dejo, oye, ¿qué falta es con barrio? Te decreto mi venganza. Así que no se pierdan, Señora Cero, la segunda temporada. Edgardo, preciosa Carmen, déjenme decirles que sí lo pone a sudar de nervios a José Luis Reséndez en las escenas de cama. Recientemente hizo algo para internet en los expedientes de Señora Cero, unas escenas tan subidas de tono que el hombre estaba, ay, no lo voy a llevar mi esposa, no lo voy a llevar mi esposa, y finalmente la mujercita le dijo que le quedó precioso su trabajo. Así que va a estar taquicárdico de nervios este hombre. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.